El mundo está cambiando de nuevo. Después de estos dos años en los que nos adaptamos a vivir con todos los retos del COVID, las cosas van a evolucionar. Por supuesto que no se ha acabado la crisis, no se ha acabado la pandemia, pero tampoco estamos igual que como estábamos en el año pasado. Todos los cambios en temas de salud y en temas económicos están trayendo nuevos retos, pero también nuevas oportunidades en las que nos tenemos que adaptar. Si tú quieres emprender o estás emprendiendo en este año, tienes que tener en cuenta estas grandes tendencias para subirte a la ola a tiempo y no quedarte atrás. Esta es tu oportunidad de, si haces las cosas bien, poder salir adelante en los negocios. Tendencia número uno, la recuperación económica. Con la pandemia vinieron grandes problemas económicos. En México, más de un millón de empresas fracasaron y además 9.8 millones de personas cayeron en pobreza. Esto ha dejado un gran vacío en nuestro país. Aquellos emprendedores y emprendedores que sepan a generarle valor a una sociedad a la que le urge recuperarse económicamente, podrán aprovechar y crear grandes, grandes negocios. Además, muchas empresas, muchas organizaciones, incluso el gobierno, van a estar buscando reactivar la economía. Eso quiere decir que probablemente haya recursos y oportunidades para las y los emprendedores. Aprovecha esta tendencia. Segunda tendencia. Pasar de lo remoto a lo híbrido. Cuando empezó la pandemia, toda la conversación era cómo pasamos de los negocios físicos y presenciales a lo digital y a lo remoto. El home office y todo este tipo de tendencias. Pues bueno, ahora la gente está regresando a la calle. Muchos negocios sí o sí tienen que abrir de manera presencial y el home office se está volviendo a veces optativo en las empresas. Pues bueno, es momento de evolucionar y de ir de lo totalmente remoto a lo híbrido. Aquellas empresas y emprendedores que sepan aprovechar esta tendencia, que sepan ofrecer, que no olviden lo que se aprendió de lo digital y lo remoto, pero lo combinen con esta nueva oportunidad y libertad de poder salir a la calle, de poder ir presencialmente a los lugares, podrán aprovechar esta ola y posicionarse mejor que aquellos que se creen en el pasado. Tendencia número 3. Sustentabilidad y crisis climática. Por supuesto que no es nueva la conversación sobre el cambio climático y el medio ambiente. Sin embargo, después, en este mundo pospandemia, es más urgente que nunca hablar de estos temas. El COVID nos permitió darnos cuenta que es posible reducir la huella de las personas en el planeta. Sin embargo, quedarse en casa no es suficiente. Tenemos que tomar acciones mucho más drásticas porque no tenemos mucho tiempo para revertir la crisis climática que estamos viviendo actualmente. Es por eso que los consumidores cada vez van a apreciar más aquellas marcas o empresas que ofrezcan productos o que ofrezcan dentro de su oferta algo que genere menos impacto negativo al medio ambiente o incluso productos que ayuden a la recuperación ambiental. Así que no te pierdas la oportunidad de aprovechar esta tendencia y además generar un gran impacto. Tendencia número 4. Los NFTs, las criptomonedas, el metaverso y las nuevas tecnologías. Si no te diste cuenta, la pandemia aceleró muchísimo el desarrollo tecnológico. Hay quienes argumentan que incluso avanzamos más de 40 años en este periodo. Algunas tecnologías no son tan nuevas como las criptomonedas y el blockchain y hay otras que sí, como los NFTs. Sea cual sea, el punto es que estas tecnologías están aquí para quedarse y están creciendo de manera exponencial. Si hoy no estás pensando cómo tu emprendimiento puede aprovechar estas tecnologías, estoy seguro que el mundo te va a pasar por encima. Así que ponte las pilas y ponte a aprender sobre ellas. Quinta tendencia. El trabajo nunca va a volver a ser el mismo. Si estás pensando que ahora, en esta época post-pandemia, las cosas van a volver a ser como lo eran antes, déjame decirte que estás muy equivocado. En el mundo del trabajo nos dimos cuenta que el home office y el trabajo remoto no solamente es posible, sino que es una gran oportunidad y es muy viable para muchas empresas y a veces hasta es más efectivo. Esto puede ser un riesgo o una oportunidad dependiendo de cómo lo quieras ver. Por ejemplo, en Estados Unidos, empresas que están obligando a sus colaboradores a volver a la oficina han visto renuncias masivas. Más de 4 millones de personas en Estados Unidos están renunciando a su trabajo porque los están obligando a ir de nuevo a las oficinas. Sin embargo, por otro lado, existe la gran oportunidad de que ahora la gente que trabaja en tu empresa no tiene que estar en la ciudad donde estás tú. Y eso te permite traer talento de todo el mundo. Aprovecha esta gran tendencia y no te quedes atrás. Tendencia número 6 El bienestar como prioridad en el trabajo Los últimos dos años han llevado a nuestros equipos a vivir y a trabajar un poco en el extremo. Debido a las pérdidas familiares, el desgaste económico, el simple hecho de vivir en una situación de riesgo y tener un continuo recordatorio nos han traído y han generado muchísimo más estrés, burnout y desgaste de lo normal. Esto obviamente tiene que ser considerado como una prioridad para nosotros los líderes y los emprendedores. Si tú no tienes hoy en día el bienestar de tus colaboradores como prioridad número uno en tu estrategia de talento, cada vez va a ser más difícil que encuentres, que reclutes y que desarrolles al talento. Así que si quieres tener equipos increíbles, pon el bienestar de las personas como prioridad número uno en tu estrategia. Séptima y última gran tendencia del emprendimiento en este 2022, la gran inflación. Hoy en día, debido a todos los efectos de la crisis, estamos viendo una inflación que no se veía hace muchísimos, muchísimos años. Y esto es algo que las y los emprendedores tenemos que tener en cuenta. Ponte a planear bien tus flujos, porque los insumos van a subir. El precio de tus productos debería adaptarse. Incluso los salarios, ya que el costo de vida de tus colaboradores ya no es el mismo que antes. Si no incluyes la inflación en tu estrategia, tanto de costos como de precios, para este 2022, sufrirás grandes, grandes problemas. Estas fueron las 7 grandes tendencias del emprendimiento en un mundo post-pandemia que yo te quiero platicar el día de hoy. Pero me encantaría escucharte, me encantaría saber qué otras tendencias consideras tú que todas y todos los emprendedores deberíamos de tomar en cuenta. Así que ya sea que nos estás viendo en nuestro canal de YouTube, escuchando nuestro podcast o viendo alguna de nuestras redes sociales, déjanos un mensaje y compártenos qué tendencia consideras tú que es clave que no perdamos de vista en este mundo post-pandemia. Nos vemos o nos escuchamos en la siguiente cápsula disruptiva. ¡Hasta luego!